¡Exacto! ¡Nos vamos a mover en esta noche! Lo decíamos, otra cosa es con pollera cuando vamos a entrenar, cuando vamos a hacer zumba. Y en esta ocasión Mercedes nos contará cuál es el motivo de la presencia. ¿Mercedes? ¿No eres Mercedes? ¡Ay, pero ¿quién era Mercedes? ¡Tú eres Mercedes! ¡Hola Mercedes! ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, buenas noches a todos. ¿Mercedes, eres tú la del vídeo? ¿Sí? ¿Puedo? A ver, vamos a ver este vídeo, por favor. ¿Qué te parece, Baco? ¡Oh, excelente! ¡Mira cómo se mueve! ¡Calao! Pero necesitamos, ¿vespa? ¡Yo ideal! ¿Hacemos un poquito de volumen, por favor? ¡Increíble! Bailan desde cumbia tropical hasta reggaetón y lo hacen con pollera. Es increíble, me encanta. Chicas, bienvenidas. ¡Ay, ve! No, pues, muchísimas gracias por la invitación. Muy alegres de estar aquí. En el programa y más, pues, que demostrar que la cholita no puede tener límites. No, y no tiene límites. ¿Cuántas en aguas tienes? Cinco. 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 ¿No te pesa? Pesa, pesa, claro que sí. Es un poco, al principio es complicado. Vas a sacar la cintura. Claro. Las caderas. ¡Mío, Baco! Mira cómo estoy calentando yo. Tú necesitas una oportunidad de que te ajustes. Oye, yo también este paso. Sí, después de la aburcación, ¿no? Muy bien, chicas. A ver, ¿y quiénes están por acá? ¿Cuánto tiempo que bailan con ellas? Ya estamos bailando, ya yo con ellas tres meses que bailo. ¿Y qué tal? Sí, súper, con ellas he aprendido harto. ¿Buenos resultados? Buenísimos. Nosotras somos parte del estado oficial del gimnasio Leo Gym. Y claro, les acompañamos en todas las clases. Son muy buenas bailando y, obviamente, salimos muy cansadas de sus clases. ¿Y qué es lo que más les gusta bailar, Baco? Les gusta bailar de todo, empezando música nacional, fusionada con cumbias, alay, etc. A mí me encanta la cumbia boliviana, la verdadera cumbia boliviana. David Castro, Mónica Ergueta. Si tenemos algo de cinto, querido hermano, por favor, para que tú lo puedas ir colocando. A ver, movimiento de cintura, de cintura. Eso, eso. Abajo, 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 más abajo, 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 más abajo. Muy bien. ¿Empezamos? Claro. Perfecto. Yo le doy el micrófono en este momento a nuestro querido jefe de piso. Y un pasito más adelante, por favor. Exacto, ahí está bien. Yo soy alucinante. Nosotros le seguimos acá. Perfecto. Vamos. Volumen, por favor. Tomador, se llama la canción. Eso, vamos. Eso, ponga la polla, ahora. Mire, por favor, usted que está en su casa, haga ejercicio con nosotros. Miriam, contigo. Muy bien, muy bien.